Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua. Nafarroco Gobernua. Nafarroco Alderdi Gehienak Lizarran elkartuko dira. Lizarrako Estatutoa, hau da, Euskal Herriko Autonomia sortzeko intentzioarekin. Azmentan, bai Alderdi Karlista, bai ta EJak ere, ador ziren, baina pixkanaka-pixkanaka ezadostasuna hundiak sortuko dira. Nafarroan talde eta alderdi ezberdinak aurkitzen ziren. Karlistak abertzaleak ezkertiarrak eskuindarrak. Lizarrako Estatutua, izan zen Euskal Herrian, Autonomi Estatutua Lortzeko, Lenbiziko, Alegina. Alegin hori, etorri zen, Bizkaitik nolaitzateko, Gernikan Errepublika Alderrikatu Bezain Laster, edo aldarrikatu zutenetik iru egunetara bilera bat egin zutelako, edo zaiatu ziren egiten, bertanberak elditu zen, baina Gernikan egindako Alderrikapena, miga etxun ogetiz eta maikako apirileak amas azpian, abiatu zen Lizarraako Estatutua izango zena. Zeren, Oortikan, abiatu zen ekimen bat, hainbat udalek, sinegotzi-ek eta alkatek, laul urraldetako sinegotzi-ek, en el caso de la autonomía de la autonomía de la autonomía. Seguimos que el planteamiento se desplega a la Euskoka Txar. El Euskoka Txar ha dado cuenta de que el estatuto de autonomía, el estatuto de la autoridad y la autoridad. El estatuto general del estado basco. se ha convertido en un proyecto, en un proyecto, en un proyecto, en un texto, que se ha convertido en un trabajo de la Lizarra. Por lo que no se ha convertido en un proyecto de la Lizarra. Si, en un lugar de la Lizarra, no se ha convertido en un pueblo en la iglesia, se ha convertido en el gobierno de la República de España. Pero en el gobierno de la República de España, en el año 2018, en el programa de la Comunidad de Nafarra, se ha convertido en el gobierno de la República de Nafarra, en el estado de la estatuta, y se ha convertido en el gobierno de Lizarra. On se ha convertido en el gobierno de la República, y la estatuta, ha convertido en el gobierno de la República de Nafarra. Se ha convertido en lo que es la política politica, mejor que no es la política política. en el Ministerio de la Comunicidad de la República. El gobierno de la República es muy importante que se ha hecho el gobierno de la República. Y se ha hecho un gran error de la ley de la política de la estatut. para que la gente se despegue a la política política. A partir de los ejes, pero a partir de los sectores, y a partir de los tradicionalistas, y a partir de los campos, y a partir de los sectores, y a partir de los sectores, y a partir de los sectores republicanos y socialistas. La Constitución Republicana permitía que aquellas regiones que lo solicitasen tuvieran un estatuto de autonomía, cosa que conseguiría rápidamente Cataluña, pero que en el caso del País Vasco sería más complicado. Aquí el impulso lo llevó sobre todo el PNV, que puso en marcha un movimiento de alcaldes, y al que inicialmente se sumaron también los carlistas, porque pretendían que el estatuto sirviera como un baluarte de defensa frente a la legislación republicana, especialmente a la legislación en materia religiosa. Y ahí es donde entra la importancia que tuvo la religión en lo que se llamó el Estatuto de Estella. El proyecto inicial de estatuto que redacta la Sociedad de Estudios Vascos, Esco y Cascuncha, no recogía en principio autonomía en materia religiosa, lo cual fue criticado tanto por los gelzales como por los carlistas, y luego en la Asamblea de Municipios, que se celebra el 14 de junio del 31 en Estella, a la que acuden representantes de muchos municipios, pero no de ninguna de las cuatro capitales vascas, va a aprobar una enmienda, creo que de los municipios guipuzcoanos, que recogía la autonomía en materia de relaciones con el Vaticano y del régimen de cultos, etc., para el futuro Estado vasco que se planteaba. Esto desmarca de ese proyecto a la izquierda republicana, que nunca tuvo una posición unánime con respecto al estatuto, que entonces controlaba la gestora de la diputación y a través de las gestoras van a plantear otro proyecto de estatuto, también basado en esa redacción inicial del de Eusco y Cascuncha, que se va a aprobar en una asamblea de municipios navarros en agosto, y con menos mayoría apoyaría también las enmiendas de autonomía religiosa de Estella. Ese es el proyecto que se envía, que se presenta al gobierno republicano de Madrid, pero enseguida las cortes republicanas van a recoger en la Constitución que la autonomía religiosa no es constitucional, porque es materia del gobierno central. Eso va a hacer que ese frente común que habían formado nacionalistas vascos y carlistas, que se habían presentado juntos en la coalición católico-furista a las elecciones constituyentes, se rompa y a partir de ahí los nacionalistas vascos sí que van a aceptar un estatuto, aunque fuera un estatuto laico y que recogiese, que legitimase de alguna manera el marco republicano, y los carlistas ya una autonomía que no recogiera la autonomía religiosa y que además legítima sea la república, no les va a interesar, y aunque no va a haber un posicionamiento explícito en contra, aunque por parte de algunos dirigentes como el conde de Rodez no sí, sí que se van a desmarcar de apoyar el estatuto, y en la turbulenta asamblea de municipios ya del verano del 32, los ayuntamientos navarros como he salido se desmarcan. En ese contexto hay algunos clérigos que se pronuncian a favor o en contra del estatuto, y nacionalistas como Manuel Irujo piden al obispado de Pamplona que haya un pronunciamiento, porque hay una propaganda que se llega a poner en las puertas de las iglesias y que tiene mucha difusión, que considera que el estatuto laico no se puede votar en conciencia religiosa porque supondría legitimar la constitución laica, etc. Y Irujo pide al obispo de Pamplona, que era entonces el andaluz Tomás Muñiz, que haga un pronunciamiento público de que era legítimo votar el estatuto, como sí que hizo el obispo de Vitoria Mújica, pero Muñiz respondió a Irujo, digamos que inhibiéndose, diciendo que cada cual obra sea en conciencia y no hubo ningún pronunciamiento público al respecto. En relación con el proceso estatutario de 1971-1932, en el verano de 1931 se debatieron dos proyectos similares, pero de cierta forma enfrentados. Por un lado, el que era propiamente el Estatuto de Estella, que tenía el apoyo de la Comunión Tradicionalista, que era el Partido Carlista, que entonces estaban en coalición en la coalición católico-forista, por la que fueron juntos en las elecciones de junio de 1961. Y luego había también otro proyecto de estatuto, similar, como digo anterior, pero se alejaba en cuestiones importantes de él, y que era el impulsado por las gestoras de las diputaciones designadas por el Gobierno, y que tenían en caso de las cuatro provincias mayoría republicana izquierdista. De hecho, incluso el proyecto de las gestoras se aprobó finamente con el añadido de algunas enmiendas confesionales a las que obligaron la mayoría carlista y derechista que había en Navarra. Pero, finalmente, como digo, ese estatuto quedó en vía muerta. Luego, a partir de diciembre de 1932, en relación con el proceso estatutario, ya las posturas cambian. Quienes más esfuerzan sacar el proyecto de estatuto común a toda Escalería son, obviamente, el PNV y luego también los sectores republicanos y de izquierdas más proclives a él. En cambio, se posicionaron en contra, ya desde el principio, algunos sectores republicanos e izquierdistas, que no estaban a favor de ningún proyecto estatutario, y luego también, finalmente, andando el tiempo, se vio que los carlistas, a partir de que dejaron a los representantes municipales suyos en la Asamblea de Junio de 1932, libertad de voto, la realidad es que finalmente la mayoría de los representantes carlistas votaron también que no. ¿Por qué? Porque la razón es que el carlismo quiso hacer del proyecto estatutario un valladar contra la República. No le interesaba en sí el autogobierno, sino que lo que le interesaba era instaurar un marco político-institucional propio enfrentado a la República y, sobre todo, defensor de la religión católica. Y hay que decir también que el caso de Navarra jugó un papel importantísimo. Durante aquel algo más de un año que duró el proceso estatutario, estuvo permanentemente en contra del proyecto de Estatuto Vasco Navarro. A veces amagó con el apoyo del Estatuto Navarro, pero finalmente, como nunca se debatió el Estatuto Navarro, hay que decir que fue una apuesta vacía. Curiosamente, el principal adalid de esa apuesta contra el Estatuto Vasco Navarro común fue una persona como Oladio Esparza, que escribió incontables artículos desde su posición de subdirector de Diego de Navarra, una persona que, justamente, unos años antes había sido nacionalista y director de la voz de Navarra, que era el periódico del PNV en Navarra. El estado de Estatuto de los Estados Unidos en la guerra de Navarra. Entonces, el Nafarro de Navarra fue el que fue el problema de Navarra. En la pregunta, fue el problema de la República de Alfonso y el monarquista de la República de Torre se fue en un impas político pero, por lo que fue el problema de Navarra fue el problema de Navarra no fue el problema de la política pero en la parte de la política de Nafarra es el punto de vista de la oligarquia de Nafarra. Y el estatuto de la guerra contra 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 la guerra. La guerra contra 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 la ONG있ándonos a las porturas de la hora, COMPAÑA y 1o ryen, con la pregunta zmiania, y menos por AJA y más por el trabajo de el Estado de Mitra. No sé si defines ese estatuto del DE, y el estatuto definitely puede ver. 직접보다, durante los días, incluso Damabia According doorway, y, en cuanto a la República, el régimen, se convirtió en laicismo. Y, por lo tanto, la gente se convirtió en la forma de la política, el izcoy y la confesión, y, por lo tanto, la República no se convirtió en contra. El sector republicano es el que se convirtió en la República. Bueno, pues a partir del acuerdo que hay a partir de diciembre de 1961, pues entre el PNV y el gobierno republicano, sobre todo pues a través de la figura de Dalicio Prieto, que es el que actuó de mediador, el partido carlista rompe con el PNV en el seno de la coalición catélico-fuerista y de hecho ambos partidos, que hasta ahora habían ido de la mano, pues ya toman caminos diferentes. Bueno, pues el PNV pues adoptó bajo mi punto de vista una postura sensata de aceptación de la legalidad republicana, mientras el partido carlista pues adoptó una postura radicalmente contraria a la república. De hecho, no hay que olvidar que ya desde el mismo nacimiento de la república, bueno, pues el partido carlista estaba ya, bueno, pues estaba ya entrenándose y estaba ya diseñando ya una respuesta, bueno, una respuesta armada, bueno, a partir del DQT a lo que son las instituciones republicanas. Bueno, pues el mayor interés, el mayor interés del partido carlista era más que el autogobierno, más que el autogobierno era, sobre todo, pues la defensa de la religión y de los fueros entendidos de la manera tradicional, que ellos lo veían como a fin de cuentas incompatibles con lo que era pues el marco estatutario. No obstante, no obstante, pues no hay que olvidar que era una retórica que estaba ya superada por la historia. Veinte años antes, veinte años antes, en 1918 había tenido lugar la asamblea de Pamplona de 1918 en la que se debatió, la que se debatió la reintegración, lo que se llamó la reintegración foral. Bueno, finalmente, bueno, impulsada por sectores del carlismo y del nacionalismo. Aquello no salió porque sectores importantes del carlismo se alieron con los sectores más conservadores y aquella asamblea quedó en nada. O sea que esa apuesta, esa apuesta por los fueros entendida por la manera tradicional, ya es que veinte años antes había fracasado abiertamente. La apuesta por un marco estatutario apoyado en la Constitución Republicana, que era una Constitución que abogaba por un Estado en el que todas las regiones que lo pidieran podían haber llegado a un estatuto de autonomía. Era, bueno, pues aquella apuesta por un marco estatutario fundamentado, fundamentado en el marco de la Constitución, en el marco de la Constitución de la República, pues habría sido, habría sido, pues la, habría sido la apuesta más sensata por parte de las fuerzas políticas. Pero, pero, sobre todo, la concurrencia de la mayor parte de los representantes municipales carlistas y de algunos sectores de la izquierda, bueno, también en el seno de la izquierda importante, todo hay que decirlo, finalmente dieron, dieron un antraste con aquel proyecto de estatuto común, sin que la otra opción que estaba también sobre la mesa, que era un estatuto navarro, pero claro, estatuto navarro, asentado también sobre las bases que decía la Constitución republicana. De eso, finalmente, tampoco se debatió nunca nada. Bueno, al de cojárra, al de cojárra, izan zu, la boda navarra, berez EAJ, que se hagan egunkaria, a mayor aldizkaria EAJ, eta kontrako jarrera erabatekoa estatutuen ausi guzti, por lo que no se ha ido a la ciudad de Navarra. La ciudad de Navarra es la escena de Navarra, la escena española y la escena española, y la escena de Navarra, la escena de Euskal Autonomía se ha ido a la estatut de Bailizarra y a la estatut de 2018. La Iglesia aparentemente no tuvo una influencia determinante, pero sí que la tuvo de forma indirecta. Uno de los principales soportes intelectuales de la campaña anti-statutaria fue una persona que desde Catedral de Navarra simultaneó sus artículos con los que iba publicando El Adiós Parza. Esa persona era Hilario Llaven, que era canónico de la Catedral de Següenza. Una persona intelectualmente bastante asentada, y que, a la par de que la dio Esparza, estuvo dando continuos argumentos en contra del Estaducto Común. Luego también hay que decir que, aunque es una cuestión poco tratada, hay que pensar que desde los púlpitos seguramente los curas habrían tenido una acción también importante. Y, de cualquier forma, no hay que olvidar que uno de los motivos en que estuvieron siempre la trascienda de todo el proceso estadutario fue la necesidad que, sobre todo el carlismo y inicialmente también, aunque de forma secundaria, el nacionalismo vasco hicieron de la presencia de la religión en ese hipotético estado vasco navarro. No hay que olvidar que, a la par que el mismo día que se montó un macromitín a favor del Estaducto Estella, los mismos carlistas ese día hicieron un macromitín en la plaza de Toros de Pamplona a favor de la religión católica. Los carlistas, de los cuales también en cuyo partido también estaban integrados, los integristas hicieron en todo momento de la defensa ante la religión católica y de la constitución del Estado Vasco Navarro como un bañadar anterepublicano hicieron de la religión católica un elemento absolutamente esencial. Y hay que pensar que las autoridades episcopales de la religión también, a fin de cuentas, estarían cooperando también con esa estrategia. Tipos, las autoridadesаствleyan million. Tipos, las autoridades que se ha convertido en Madrid en el año 2015. Y se ha convertido en la alcala, pero se ha convertido en la vida. Se ha convertido en el Parlamento del siglo en el Madrile. Pero, en muchos años, en el mundo de España, En la red de los ciudadanos, por lo tanto, el gobierno de España que se presenta a la autorización de la autonomía. Y en la elección del Britto, por lo que se presentan los secretos que les defienden en la fazenda de lo que los ciudadanos. para que haya sido un estatuto autonómico. Por lo tanto, en 2008, se ha convertido en marcha de la estatutación de los Estados Unidos, y también se ha convertido en los sectores políticos. Los ejes, los escumadores, los tradicionalistas, pero, por ejemplo, los socialistas y los republicanos y los republicanos, y los aldeos, se ha convertido en un lugar de acuerdo. El proceso estatutario de 19 de junio de 19 de junio de 19 de junio, finalmente acaba con la asamblea de 19 de junio de 19 de junio. Había habido sectores del carnismo de la derecha minoritarios que estaban a favor, sectores mayoritarios que estaban en contra, y también pasó lo mismo con sectores republicanoizquierdistas. Dentro de los mismos partidos y entre los partidos, seguía habiendo debate. Había momentos de resurrección de otra posibilidad de reenganche de Navarra al marco político-institucional común con el resto de Euskal Herria, pero esos intentos también fracasaron. Luego hay que decir que en el año 36, finalmente el Frente Popular de Navarro hizo una apuesta fuerte por lo que sería el Estaduto Común. Pero de ninguna manera hay que olvidar que el fracaso del Estaduto Común en junio de 1932 podía haber abierto las puertas también a un Estaduto propiamente Navarro acorde a la legislatura republicana, pero esa posibilidad nunca nadie la abarajó. En el año 1935, la primavera de 1935, hubo una serie de conferencias organizadas por el Ateneo Navarro en las que intervinieron personas de todo el espectro político y en las que hubo aportaciones interesantes. Algunos, por ejemplo, hicieron mención de la necesidad de un reconocimiento de la Constitución Republicana del marco específico Navarro ligado a 1841. De cualquier forma, sea como fuere, la realidad es que el fracaso del marco político-institucional en junio de 1842 no llevó a ningún otro, sino que se siguió en el marco político-institucional ligado a la ley de 1841 sin que nadie hiciera ningún movimiento en serio en pro de un estatuto propiamente de Navarro que hubiera incrementado notoriamente las competencias las competencias de autogoberno de Navarro, pero ningun sector de la derecha hizo ningún ademán en pro de ello. El Ateneo Navarro por la parte de Ateneo Navarro y el Ateneo Navarro y el Bordes de Derecha y el Ateneo Navarro por el tiempo de la derecha y el Ateneo Navarro y la unidad de la fuerza y la unidad de la guerra y la unidad se quedó en unidad en el año de la guerra y el año que hubo la guerra se quedó en unidad el estatuto de Euskal Autonomía de la República del Parlamento de Madrid, y, por lo tanto, el estatuto de Euskal Autonomía de la República 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 de Madrid. Tiene mucho sentido cuando conflicto, hemos estado en el estatuto de enfadones delолнamento de la República de la República de la República del Marcharger, con lo que hemos COPY y reemplazo a veces el estado de confinamiento será el proveniente, de los nacionalistas y de los Frente Popular. Me llama mucho la atención que en relación al proceso estatutario de 1931 a 1932, desde la actualidad, pues hay muchos sectores, sobre todo del nacionalismo, que sigan empeñados en limitar su mirada a lo que fue el Estaduto de Estella. Cuando el proyecto que se debatió finalmente fue el que pactó el PNV con el gobierno republicano a través de la figura de Idaicio Preto, dando lugar a un proyecto de Estatuto de Estado Vasco Navarro que era uno social y políticamente muy avanzado. Es muy importante remarcar que la primera piedra de lo que vino después está ligada con aquel fracaso. Si hubiera habido, si aquel proyecto de Estatuto Común hubiera salido, no habría habido con toda posibilidad guerra civil o, al menos, no habría habido el apoyo al golpe de Estado que tuvo sobre todo en Navarra. Asimismo, hay que decir que, en el caso de que aquel proyecto de Estatuto Común hubiera hubiera seguido adelante, habríamos tenido una entidad política común a todo el conjunto de Euskal Herria, por lo menos, ya asentado desde 1932. Y todo ello y todo ello, además, bajo la confluencia de diferentes, bajo la confluencia de nacionalistas, republicanos, de izquierda y socialistas. Y seguramente, algunos sectores de la derecha también, finalmente, se habrían sumado a ese acatamiento a la legalidad republicana que estaba implícito en la aprobación de ese proyecto de Estatuto Común. Me llama mucho la atención que en los últimos años no se haya recordado apenas que, por ejemplo, el gobierno del cambio de 1915-1919, digo, en 2015-2019, no haya hecho mucho empeño en, bueno, en recordar estas cuestiones, en establecer un relato alternativo al que ha establecido siempre la derecha ligado al marco de 1841, y que finalmente a través de la Constitución de 1988 dio lugar a la Lorafna. Existen otros relatos políticos-institucionales alternativos que creo que deben de ser recordados y valorados en supuesta medida. Lizarra Estatutuaren Balantzea, biztan dago bertanbera geldituzelako edo ezinian geldituzelako izan ziteken negatiboa, La cual es la leyenda que se ha hecho al estatuto de la leyenda que se ha hecho al estatuto de la leyenda. de la ley de la República. Por lo tanto, el estatuto de la estatut de la República, es positivo que la política de la República es la agenda de la política de la República. Por lo tanto, el estatuto de Cataluña es el estatuto de la Autonomía de Cataluña. Por lo tanto, aquí el estatuto de Cataluña seanece que la política de Cataluña se encuentra en el acuerdo de la ley de Cataluña. Como es que, el estatuto de Cataluña se ha convertido en el estatuto de la República de Cataluña en Cataluña. Pero la ley de Cataluña se han convertido en la ley, y se han convertido en el estado de Cataluña y se ha convertido en la apuesta y en el caso de que se hacía el gobierno de la República, y en el caso de que se hacía el gobierno de la República, se hacía el gobierno de la República. Manuel Eta Pello Irujo Nafarra, abertzaleak, Manuel Eajotan eta Pello ANU-ben, Lizarrako Estatutuaren aurrean kontrako jarrerak izan zituzten. Irujo Anaiak, asko ziren alde batetikan, ezagunena Manuel Irujo dugu, hain zuzten ere, parlamentaria izan zelako Madriliko parlamentoan, eta gero gerra garaian, ministaria izan zelako, 1908 Mazazpizgerostik, 1908 Emez Hortziko Udatartean, largo kaballero eta negrinen gobernuetan. Baina Manuel Irujo nolabaitzateko zen, famili abertzale baten izzeber muturra, ezagunena, baina berarekin batera, bere anai, iaia guztiak izan behar dugu, bai Pello Mari, bai Andrez, bai Eusebio, bai Juan Ignacio, bere arreba Josefina, buru belarri arituz ziren ekimen politiko hoietan, noski Eajotaren edo Eusko alderdi jetzalearen leherroetatik. Hoietatik bat edo bi, gaztenak, zirelagako, seguraski, Pello Mari eta Juan Ignacio, hoiek Eaeko, Eaekoak, Aneubekoak izan ziren, baina alde, zera, beste anai eta arreba geienak, zera Eajotakoak ziren. Eajotako alderdi jetzalea, alderdi konfezionala beraz. Aneube aldiz, sortu zen 1911 eta marrean, eta konfezioetatzun horren kontra zegoen, alderdi laiko edo laiko zalea izan zen, eta gero, nolaitesateko politika eskerkiarroa guaz zeukan elburu, eta hoiek ziren desberdintasunak. Oinarri sozialei dagokionez, nik uste dut biak zirela berdintxuak, eta hain zuzenea urdu daukagu, famili batean, bai Manuel, bai Pello Mari, biak abokatuak ziren, zan nahi dut, eremu sozialari dagokionez berdin-berdinak, baina bata, bueno, igual sarra guazelako Manuel eta horrek batekin zunbeti Eajotarekin, eta besteak gazteagoa zelako, hain zuzenea ere, 18.8. hain zuzenea, Azion Azionalista Baskara sortu zenean, bera orduan ikaslezen Madriden aurrela, eskerdi arra guaz eta aurrela, eta horregatikan batekin zun Azion Azionalista Baskarekin. Lizarrako estatutuan baita ere parte hartu zuen Fortunato Agirrek. Jeltzalea, osasuna taldearen sortzaileetako bat, Lizarrako alkatea, eta hogeita maseiko kolpean fusilatua. Fortunato Agirre izan zen, soritzarrez, Zagurazki, lehen atxilotuenetako bat Nafarroan, hain zuzenea, berrian atxilotu zuten Arellanon, miahetziun hogeita maseiko ustaiak emezortzian, eta gero, miahetziun eta hogeita maseiko iraiak hogeita bederatzian, San Miguel Egunean, beraz, fusilatu egin zuten tasoar aldean. Horregatik, eginda neurri haundi batean esaguna, Lizarrako alkatea zena, frankistek, erriko jendeak, segurazki, atxilotu eta gero hortikan bilabetetara, hil erazi zuten tasoarren. Baina, bere ibirbide politikoa askoz lehenagotik zetorren, eta Euskal Parkatu, Lizarrako estatutuari dagokionez, berari egokitu zitzaion, egun horretan, Lizarrako asanbaladan eta Lizarrako mitinean, anfitroaren errola jokatzea. Bera orduan zen, zinegotzi Lizarrako udaletzean, autatu berria zinegotzi, esen oa indikana alkatea, alkatea gero izendatu zuten, miahetziun hogeita mairuan, baina, hogeita maikakoan, bera zinegotzi bezala, berak ordezkatu zuen Lizarrako udaletzea, berak noraitu izateko arrera egin zien Lizarrako udaletzean beste eudal ordezkariak, eta gero berak Lizarrako estatutua honartzeko asanbladan, teatral, estelesa deitutako antzokian, bera izan zen anfitroia. Eta ratxaldeko mitinean, baita ere anfitroia izan zen. Eta beraz, beti gelditu zen estatutu hori Lizarraki lotuta, Lizarraan egin zelako bilera, eta egun horretako protagonismo ikaragarria berak izan zen, zera estatutu horren ekimen horretan, anfitroia izan zelako. Labur bilduz, esan desakegu, hor, egun horretan, Lizarrako estatuta honartu zen egunean, bi agirre nabar menduziren. Bata, Jos Antonio Agirre hain zuzen ere, getxoko alkatea, gernikako asanbladatik, prozesu hori bultzatu zuna, eta beste aldetikan, agirre hau fortunatu, harila enoko semea, baina Lizarrako zinegotzia orduan zena, anfitroiaaren lana egin zelako. Hortas aparte, egun doko lan politiko, anoski, Merina aldean, aintzuzen ere, irujo tarrek inbatera, estatutu horren alde, bultzatu zulako. Baina, Fortunato Agirre hain zuzen ere, baina, 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 alcalde nacionista de Estella, baina, 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 hola, Czatxu, osa, bal kiló trazer, aior, fer, aist救ира, egito, baina, iso te cosine, Art. Astut! No estuvo en otros centros de detección, por lo tanto, habría estado detenido en el cárcel de Estella. Tampoco sabemos más detalles acerca de, bueno, supongo yo que esos detalles ya los tendrá la familia, pero de cualquier forma, lo que es curioso y lo que a mí me llama la atención es que desde Estella lo trajeran al lado de Pamplona para ejecutarlo ahí en Tajonar. Cuando la mayor parte de los asesinados de la zona de Tierra Estrella, sobre todo los asesinados, al lado de Pamplona, bueno, pues en la propia Merindad. Bueno, ni que gai hori landu nun batez ere nire doktora utsatesia egin unean, gero liburu batean azalduzena, liburu horrek daukan isenburua da nacionalismo pasko en Navarra 1931-1936. Eta hinzuzen ere, capítulo oso bat esken inion estatutuaren aldeko ekimenei. Eta hortaza parte, bueno, pues artikulo ugari egin ditut Iru Jotarren biografiak, Fortunatu Aguirrearen biografiak, eta Itzaldiak, eta Olako kontuak. Estatutu Estrella Se habla del Estatutu Estrella, pero en rigor habría que hablar del proceso estatutario de 1961-1932. Del que el Estatutu Estrella fue un elemento que al finalmente quedó marginado. Fue, bueno, pues se debatió, se debatió en el verano de 1961, pero finalmente, pero finalmente, fue dejado de lado porque no se venía para nada, por su afán de relacionarse con el Vaticano, bueno, en base a los intereses de los carristas y del Partido Nacionalista Vasco, no se venía con la Constitución Republicana que entonces estaba en elaboración. El Estatutu Estrella, por lo tanto, pues en otoño, en otoño del 31 ya queda ya absolutamente en vía muerta. En diciembre, en diciembre, el mismo año 31, se vuelve a retomar el proceso estatutario porque finalmente el PNV accede a acatar la legalidad republicana y negocia un nuevo proceso estatutario con contenidos, a fin de cuentas, similares a los que habían elaborado las comisiones gestoras de las cuatro diputaciones, y todo eso se empieza ya, empieza ya a tomar cuerpo a partir de enero de 1932. Bueno, pues hay que decir que en ese proceso estatutario se debatieron para Navarra, para Navarra al menos dos marcos político-institucionales diferentes. Uno que era un marco político-institucional de unión con lo que es el resto de Euskal Herria, en un marco que era denominado el Estado Vasco Navarro, y luego también estaba abierta la posibilidad de hacer un estatuto específicamente Navarro. Bueno, pues en las asambleas que hubo, bueno, la asamblea que hubo en enero de 1932, se apoyó inequívocamente la apuesta por el Estaduto Común, pero ya finalmente, finalmente, en la asamblea de junio del 32, Navarra dijo que no a ese marco común, pero luego no es que dijera que no al marco común, porque luego finalmente no se sustanciaría tampoco ningún marco específicamente Navarro adecuado a la legislación republicana. Bueno, pues hay que señalar también que la cooperación entre las fuerzas republicanas e izquierdistas y así el nacionismo vasco, tanto el subvertiente confesional de PNV como el subvertiente laica ANV, entonces, pues dio lugar a una propuesta de Estatuto Vasco Navarro que era socialmente muy avanzado. Bueno, pues hay que decir que los agentes que, sobre todo en Navarra, intervinieron para la aprobación del Estatuto por parte de los sectores republicanos de izquierda tuvieron muchísima, muchísima preocupación porque todas las reivindicaciones agraristas de siempre, de la izquierda Navarra, en relación con los comunales, en relación con la tierra, etcétera, etcétera, tuvieran expresión en ese Estatuto y de hecho la tenían, pues era, fue un Estatuto políticamente, político y socialmente muy avanzado. Finalmente, como digo, la Asamblea Junio del año 32 fracasó porque, sobre todo, porque los sectores de derecha no apostaron por él. Pues es que, hausnar que tal leyes andacoa, al debatetican, que no se han apuntado, pero no se han apuntado. Bueno, pues tal como he apuntado, creo que todo lo concernente al proceso estatutario de 1931 y 1932 es muy relevante todavía en la actualidad. Pues una cosa que me llama la atención es que en los últimos años, en estos diez últimos años, estos temas parece que han dejado de interesar, incluso el nacionalismo, que sería la parte más interesada, a pesar de que algunos sectores han estado hablando de marcos políticos institucionales de independencia o también de marcos políticos institucionales unitarios, con lo que es el conjunto de Tegucaliarría, no se acompañan esas reivindicaciones de un análisis reflexivo en relación con las lecciones que nos puede dar el pasado. Por ejemplo, yo en los tiempos hace unos quince años, en los tiempos en los que he participado en algunos foros de debate acerca de esta cuestión, me han animado a proponer que sería muy interesante retomar algunas cuestiones que se debatieron entonces para, sobre todo, tratar de implementarlas en alguna manera ahora. Por ejemplo, una cuestión que yo creo que sería muy relevante sería crear foros en los que participaran gente de todas las ansiedades y que abiertamente no solo expresaran sus opiniones, sino que incluso plantearan proyectos que tuvieran encaje político constitucional, no solo encaje jurídico, sino que tuvieran viabilidad política. Hoy en día es muy difícil plantear un marco unitario porque es que la coordinación de fuerzas no acompaña en ese auto. Incluso en Navarra, incluso en Navarra, la mayor parte de los navarros hoy en día no apoyaría esa decisión. Pero sí que, por ejemplo, tendría cabida algo que sí tiene encaje constitucional pleno, como es la cooperación permanente entre lo que es el gobierno vasco y el gobierno de Navarra a través de un órgano de cooperación permanente. ¡Gracias! ¡Gracias!